La controversia de sí es la primera o segunda cuestión de confianza de este gobierno planteada al Congreso de la República, no sólo ha dividido a políticos sino también a constitucionalistas que se pronuncian tras el mensaje presidencial que ha conmocionado a toda la nación. Es la segunda oportunidad porque se trata del mismo gobierno que fue elegido en la fórmula presidencial que encabezó el señor Kuczynski. Para Oscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional, la primera cuestión de confianza presentada por el entonces premier Fernando Zavala en septiembre de 2017 para defender la censura de la ex ministra de Educación, Marilu Martens, fue la primera. Esta última cuestión de confianza presentada por el propio presidente de la República, Martín Vizcarra, sería legalmente la segunda cuestión de confianza. Podría decirse que el señor Kuczynski es distinto a Vizcarra, obviamente son distintas personas, hasta físicamente, pero se trata de hacer un análisis constitucional y el régimen que está gobernando actualmente se inició en las últimas elecciones generales y terminará el 2021. Por ello, si el Congreso la rechaza y como manda la Constitución Política del Perú, el presidente Martín Vizcarra estaría en la facultad de cerrar el Congreso. Es extrañísimo como un presidente de la República que está, se supone, bien asesorado, se apresura tanto para presentar una cuestión de confianza sobre un tema que en realidad no es grave y urgente para la mayoría de los peruanos, salvo quizás para él mismo. Sin embargo, otro expresidente del Tribunal Constitucional piensa lo contrario. El constitucionalista Ernesto Álvarez Miranda asegura que se debe contemplar a esta cuestión de confianza como la primera, pues así, sea un mismo gobierno, ha sido presentada por otro primer ministro que lidera otro gabinete. El presidente de Zavala fue delegado de Kuczynski, coordenador de Kuczynski, no del resto de vicepresidentes, que no necesariamente formaban parte del gobierno, no forman parte del gobierno. Salvador del Solar, ahora puesto en bandeja en aras del comunicado último del presidente Vizcarra, Salvador del Solar actúa como delegado, como representante, no de Kuczynski, no de Mecharaos, sino de exclusivamente Vizcarra. Álvarez incluso desliza la posibilidad que la Comisión de Constitución del Congreso sea quien finalmente defina la controversial propuesta presidencial. Concretamente, quien interpreta la Constitución en forma cotidiana e inmediata, ante cualquier consulta, es la Comisión de Constitución, que es presidida por Rosa Bartra. Por eso es de que es incomprensible que el presidente Vizcarra haya presentado la cuestión de confianza en este momento y no en el primero de agosto, que va a tener la Comisión de Constitución otra composición y otra mayoría. En posición de Álvarez Miranda, de no llegar el Congreso a un acuerdo de si es la primera o segunda cuestión de confianza planteada, la decisión podría ir hasta el Tribunal Constitucional. Se podría forzar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie, el Tribunal no absuelve consultas, solo se pronuncie en torno a procesos. Por tanto, se podría quizás forzar la figura y el Ejecutivo presentar un conflicto competencial para forzar al Tribunal de que absuelva. Pero eso son cuatro o cinco meses. Así las cosas, ante esta polarización, el Congreso tiene la última palabra.